La espada Borpal es rápida y afilada y siempre está preparada para actuar. No he vuelto para buscar pelea. ¿Ah no? ¡Qué pena! Porque hay una que te está buscando. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Quieres comerme? Sí, tú me enseñaste buenos modales Y he perdido el gusto por las locas Sigo una dieta a base de cerdo Todo sabe mejor con bacon, ¿no crees? Claro que sí Hay desperdigados unos morritos de cerdo He oído algunos detrás de la casa ¡Tráenmelos! Pero cuidado con las alimañas que bloquean el camino Échales pimienta Están sosas Y tú usarás el plato Esto... ¿Quién las aderezará? Ese molinillo te será muy útil ¿Y por qué no los aderezas tú misma? Cuestión de prioridades Necesito proteger mi piel de alabastro De las repugnantes criaturas Que andan sin control por los alrededores Pero tengo apetito Verás, lo único que tienes que hacer Es escuchar el oink y disparar al morrito Disfrutarás con el resultado Yo seguro que sí Me BPogén No, no No, no Ӑ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!